Que había un profesor que le pregunta al alumno, Juanito, ¿quién descubrió América? Y Juanito dice, yo no sé, pero yo hombre, ¿cómo es posible que este peladito no sepa quién descubrió América? Ahora huepan de los papás, y se huepan de los papás, cuando llegan de los papás. Vea, ustedes son los papás Juanito, sí. Vea, ¿cómo es posible que Juanito no sepa quién descubrió América? Y dice, anda, profe, nosotros tampoco sabemos. Y entonces el profesor salió guapo de ahí, con el que vaina odia, vea, que ni los papás, ni el hijo, ¿saben quién descubrió América? Y de pronto viene un tansita ese, bravo ese güey, y el tansi le paró y dice, hombre, vengo todo decepcionado, bravo. Ay, ¿por qué, profe? Y dice, porque ni la madre, ni los hijos saben quién descubrió América. Y dice el tansita, ellos güero, que ellos güero. Pero lo que pasa es, ¿qué es eso? Ya, 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 ya.